Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la Universidad Continental en su modalidad virtual, programa Agente que Trabaja, para poder desarrollar esta noche todo lo relacionado a lo que es la búsqueda de información. La clase de esta noche va a tener dos momentos. La búsqueda de información impresa, todo lo que es material físico, y la búsqueda, en este caso, de información usando el Internet. El propósito de la clase de este momento es identificar las diversas formas sistémicas de saber buscar información física, sobre todo a nivel impreso. ¿Ok? Estimados estudiantes, ¿a qué llamamos, a qué llamamos fuentes de información? ¿Qué es una fuente de información? A ver, pueden escribir en el chat. ¿A qué llamamos fuentes de información? El Internet es una fuente de información. ¿A una actividad de recolectar datos? Muy bien. Muy bien, Jesús, ¿dónde consigues datos? Perfecto. En la biblioteca, ¿aúno consigue datos? Una fuente es un lugar, un depositorio, ¿no? En el cual nosotros podemos recoger toda la información que sea necesaria. Ahora sí, Anthony nos aclara mejor. Es todo aquello que proporciona la información que requiere el usuario, ¿no? Excelente. Doris, muy buenas noches. Quisiera preguntarles ahora, ¿las únicas fuentes de información solamente son los libros? ¿Qué otras fuentes de información hay? Internet, sí, pero solamente periódicos, revistas, ojo, lugares, no te olvides, lugares. Y además, ¿qué puede ser otra fuente de información? Artículos, noticias, las personas, ¿podrían ser también una fuente de información? ¿Las personas pueden ser una fuente de información? Eso es cierto. Ya entonces, ahora sí, yo quisiera que ustedes puntualicen esta definición. ¿Ya? Pueden leerlo. Una fuente de información, según Uriarte, son aquellos documentos que pueden ser impresos, que pueden ser electrónicos, pero no, por favor, abramos nuestros ojos, no solamente son documentos impresos. También pueden ser lugares. Un lugar es una fuente de información. O también pueden ser personas. Uno que desea investigar algo puede acercarse a una persona que ha tenido la experiencia necesaria y hacerle una entrevista, una encuesta, ¿no? Entonces, recalcamos esto, estimados estudiantes, por una sencilla razón. Nuestra universidad ya hace muchos años está dentro de todo el proceso de acreditación. Ustedes saben que las empresas acreditadoras acreditan para uno, dos o tres años, ¿no? Dependiendo de la empresa acreditadora. Y al segundo o tercer año, vuelven nuevamente para revisar tus procesos de mejora. Y si la universidad, a pesar de haber acreditado, sigue manteniendo las mismas observaciones, no le dan el proceso de acreditación. Una de las ventajas de nuestra universidad es que durante estos años, no solamente ha ido logrando los procesos de acreditación, sino que los ha ido superando. Hoy, en este momento, estamos a nivel de las ingenierías, a nivel de la administración, la arquitectura, pasando también por estos procesos nuevos de acreditación. Hay una cuestión muy importante que las empresas acreditadoras tienen en cuenta. Y es la forma como en la universidad estamos desarrollando el proceso de investigación, ¿ok? O habilidades para la investigación. Anoten esto, por favor. Cuando nosotros hablamos de investigación, amigos, estamos hablando de in, es un prefijo, que significa en castellano ir, ¿no? Ir. Y de la otra palabra, que se conoce como vestigium, que significa tras la huella. Entonces, ¿qué cosa significa investigar? Investigar, ¿qué significa? Ir tras la huella, ¿no? Ir tras la huella. Eso es investigar, ¿ok? Todas las facultades están en ese proceso. Algunas más que otras, dependiendo, en este caso, de las situaciones que se van presentando, ¿no? Pero vamos al centro de lo que estoy enfocando. Investigar significa ir tras la huella. Entonces, durante el proceso de formación, tú te darás cuenta que la universidad constantemente, para poder transmitir datos, los profesores constantemente, en clase, en cualquier sitio, estamos buscando información. Los estudiantes reciben información. Los estudiantes también, a través de toda la gama de trabajos que los profesores realizan, buscan información. Están investigando. A ver, ayúdeme, ¿cuáles podrían ser esos instrumentos que los docentes usan para desarrollar habilidades de investigación en sus estudiantes? A ver, ayúdeme. ¿Cuáles creen? ¿Cuáles creen que podrían ser esos instrumentos para que los estudiantes alcancen información, busquen información? ¿Cuáles podrían ser? Participación en videoconferencias, podría ser. ¿Qué tipos de trabajo? ¿En qué tipos de trabajo el docente constata que los estudiantes están buscando información? Bueno, las videoconferencias, monografías. Es un instrumento. Una monografía te invita a investigar. La tesis, con eso te has de graduar. ¿No? Te cinas. ¿Qué más? Sí, hay proyectos. Los proyectos se convierten en ricas fuentes de información y de investigación. ¿Ok? Las tesis, los ensayos, los artículos científicos. Y en el caso de este curso, te vamos a proponer, a partir de esta semana que viene, la próxima ya, lo que vamos a descifrar como un texto académico expositivo. ¿Ya? Hoy en día nos están pidiendo las empresas acreditadoras tener más versatilidad en todo lo que vamos haciendo. Y entonces se está desarrollando una gama de proyectos, una gama de trabajos en todos los cursos. Informes, ensayos, monografías, trabajos de redacción científica, textos expositivos, argumentaciones. En fin, hay más de 10 o 15 instrumentos para poder evaluar si realmente nuestros estudiantes están o no están investigando. ¿Ok? Entonces, yo quisiera, por favor, que le presten mucha atención a esto. ¿Ya? Vamos un poquito más introduciéndonos en este trabajo. Quiero demostrarle cómo la universidad, esto por si acaso, anoten si desean. La universidad tiene lo que se llama Conti TV. ¿Ok? Conti, no te preocupes Patricia. Conti, Conti TV. Conti TV es un canal interno de circuito cerrado en la universidad. Cuando quieras, entras a la plataforma de la universidad y buscas Conti TV, hay más de 500 videos grabados de todo lo que la universidad va desarrollando como actividades en relación con la comunidad y sobre todo en proyectos de investigación. De ahí pude recuperar, por ejemplo, este video que ha pasado en estos días, nada más la semana pasada. Y a propósito de eso, por eso tuvimos la visita del presidente, del, en este caso, viceministro del medio ambiente, el cual pudo constatar in situ el trabajo que se viene promoviendo. Bien, y miren cómo este trabajito que vamos a ver ahora en el video, que ustedes lo pueden ahí, este, recuperar desde Conti TV, nació, como dice, de algo fundamental y básico, ¿no? A través de la iniciativa de un, de un docente, ¿no? A través de la iniciativa de un docente, del curso de arquitectura, era un curso, una asignatura de arquitectura, en donde los estudiantes, producto de su manejo de información, y el docente además, habían caído en la cuenta de que ya aquí a nivel nacional, sobre todo a más de 4.000 metros de altura, se nos viene, pues, el tema del friaje, ¿no? Y la verdad es que hay sitios donde la temperatura baja hasta, bajo cero, hasta 5, 6, 7, 8, ¿no? Puno, Huancabelica, Junín, no escapan realmente de esta situación tan difícil. Entonces, aprovecharon el material de reciclaje, que son las botellas que a veces nosotros botamos, y de una manera bastante creativa, técnica, pudieron generar esto que ustedes en continuación van a ver. Quiero que observen el video, y después de eso hacemos unos comentarios, ¿ya? Yo quiero que el video lo observen en la tónica de que cómo, cuando uno maneja información adecuada, inmediatamente puede tomar una adecuada y muy justa toma de, sobre todo de, de si, decisiones, ¿ya? Eso es importante. ¿Por qué tenemos la universidad? ¿Por qué las empresas acreditadoras nos piden que desarrollemos habilidades en investigación? Porque necesitan, las empresas, la sociedad, gente que tenga un buen manejo de información. Ustedes estos años, en estos 4, 5, 6 años de vida universitaria, van a recibir un cúmulo de fuentes de información que hay que convertirlas en conocimiento a través de las habilidades de identificar, analizar, discernir, ejecutar, evaluar, proyectar, etc. ¿Para qué básicamente? Para tomar decisiones. Ustedes que están en este programa, gente que trabaja, no me van a dejar mentir. A diario, en el trabajo, constantemente estamos sometidos a problemas. Y valoran nuestro trabajo porque estamos tomando decisiones adecuadas para solucionar problemas. Y esto depende mucho del manejo de información que tengamos. Entonces, a ver, vamos a apreciar y después hacemos un pequeño comentario al respecto. Ya saben que si algunos no pueden ver, no se angustien, ya después lo pueden visualizar en la clase grabada. Y si no, les voy a dar el link para que ustedes puedan verlo. El Ministerio de Vivienda tiene un programa, el Programa Nacional de Vivienda Rural. Ese programa no cubre a toda la población del distrito. Es un porcentaje. El frío. Cae mucho hielo, esta temporada. No se puede soportar en las noches. Tenemos que utilizar muchos frazados porque si no, nos hace frío. Medias guantes, si es posible, duermes con chalina, gorra. Y ya se está notando ahorita y todos los chicos se han agripado. De las cinco ya cubre el aire. Ahí tienen que levantarme y salir afuera a andar poniéndonos dos, tres pantalones. Tenemos un sector muy vulnerable que muere cada año de la misma forma, en las mismas circunstancias. Entonces cabe preguntar qué es lo que estamos haciendo nosotros como sociedad para remediar esto. La universidad es la fuerza que aporta las ideas de cómo se debe solucionar esto. Los cursos de urbanismo, de proyectos, tienen un componente muy fuerte de investigación. Una vez identificada la problemática, se procede a hacer un trabajo de taller, de la mano obviamente con el usuario, con quien reside en ese espacio. Para nosotros la universidad continental es un aliado estratégico y en ese marco nosotros hemos estrechado un vínculo para hacer trabajos de manera conjunta. Al ver que no han sido beneficiadas toda la población, hemos tenido como iniciativa articular o venir a solicitar acá a la universidad continental este proyecto de también confort térmico. Llegar a Río Molino es vivir la realidad de muchas zonas altoandinas de nuestro país. Nuestro proyecto trata de solucionar la vida de muchos de los pobladores de estas zonas. Después de mucho investigar sobre la vivienda como un conjunto, llegamos a la conclusión de que el gran problema es el techo. Llegamos a la conclusión de lo que necesitamos ser un material aislante que impermeabilice un poco. Entonces si afuera hace frío, que adentro haga calor, que cumpla esa función de barrera. El sistema térmico consta en aislar las temperaturas bajas de un ambiente dado, del ambiente más frío de la vivienda. Tenemos una cantidad de calor impresionante y de energía durante el día que debería ser aprovechada para que la vivienda sea confortable en la noche. La ventaja es que el aire es uno de los mejores aislantes que hay y es gratis. Lo único que tienes que hacer es encapsularlo. El material que encontramos son los materiales reciclados. La gran oportunidad de la arquitectura para el futuro. Los únicos materiales que necesitamos son botellas de plástico recicladas y rafia. La idea es hacer con estas botellas un tubo que genere una cámara de aire dentro y a la vez con estos tubos apilarlos y hacer una parrilla grande que se pueda poner en los techos de las casas, puertas y en las ventanas también. Ese sol va a impactar la teja, va a pasar por la paja y va a empezar a calentar el aire que hay acá. El calor almacenado acá se irá liberando poco a poco. Es decir, en la mañana funciona como un captador solar y en la tarde lo que hace es irradia ese calor. Hasta más o menos las 7 de la noche se comporta ya de otra manera. Impide que el calor que se ha ganado durante el día, o sea, el calor que está en el volumen de este aire, salga hacia el exterior. De ahí la idea del aislante. Conservar el calor en un espacio es muy difícil y generar esto con materiales reciclables, que en realidad lo puede generar cualquier persona buscando, recolectando sus botellas, es aún mejor. Ya no es, yo te voy a dar esto, sino es, permíteme enseñarte esta forma en cómo tú puedes hacerlo mejor. Me pareció muy excelente, un proyecto como para mejorar la temperatura. Hace mucho calor y me siento abrigado por la noche. ¡Qué abrigado! Y ya no he agarrado ni la manta, ya lo dejé ya. Ahora ya no se enteró el frío, ahora me gusta. Hemos empezado teniendo una idea, aplicándola, y ya vamos 7 u 8 viviendas implementadas tanto en Puno como en Junín. Se cumple todo el ciclo, el rol, el objetivo, cuando interviene la universidad, interviene el docente, intervienen estudiantes y interviene el usuario. Gracias a este proyecto ellos van a sentirse más calientes, van a poder vivir mejor con su familia. La verdad que ver la cara de agradecimiento a las personas, decía, ahora está más calientito, ahora mi hijo no tosió. Fue muy bonito ver la reacción humana ante esta intervención. Fue muy bonito ver la reacción humana ante esta intervención. A ver, vamos acá a poner las cosas un poquito en orden, ¿ya? A ver, Lizeth, un poquito de... tienes que tener un poquito más de criterio, por favor, en tu intervención. Bueno, ya a estas clases desde la inducción se les ha pedido que ustedes inserten todo lo que está concerniente a la observación de videos, ¿de acuerdo? Si tienen problemas y han tenido más de cuatro o cinco semanas para que se comuniquen con soporte virtual para que vean qué es lo que está pasando con sus máquinas. Si tú no puedes visualizar, Lizeth, no es el problema de los 150 alumnos que estamos recibiendo la clase en este momento. Si no, yo tendría la queja de 150 estudiantes que no pueden visualizar el video. Entonces, no se trata de que si no se visualiza ni se escucha bien el video, ¿por qué mejor no explica las clases? Es una falta de respeto la expresión que se tiene ahí. Por favor, ya, ustedes son alumnos mayores, son alumnos de habla virtual y las cosas se organizan. Esta universidad trabaja de manera bien organizada, no improvisa. Entonces, estamos siempre desde el primer día de clase diciendo que si hay problemas de visualización del video, es porque alguna dificultad está pasando con la máquina, igualito con el tema del sonido. Estas cuestiones obedecen a mil razones. ¿Cuándo nos preocuparíamos si este problema es de 150 estudiantes que no pueden visualizar? Si está pasando con uno, dos o tres, es porque hay alguna dificultad. Conversen con soporte académico. Tienen en el habla virtual el correo y la dirección de soporte académico para que ya prevengan para las clases y todo esté en orden. ¿Me dejo entender? Entonces, por favor, no tengamos expresiones así tan ligeras que realmente molestan y mortifican. Porque aquí nadie está improvisando nada. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar entonces con la clase, por favor. Y por eso dije al principio, los que no pueden ver, tienen la posibilidad de verlo grabado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya está. Ahora, entonces, fíjense, ¿con esto qué quiero demostrar? Que una fuente de información no solamente son documentos jóvenes. También tiene que ver con lugares. También tiene que ver con personas. A partir de eso, se hacen, como dicen, las investigaciones necesarias. Volvamos al tema que estábamos planteando. Nuestros procesos de acreditación nos están pidiendo estudiantes que desarrollen habilidades. Y por eso, la preocupación de los coordinadores académicos es que, a través del curso, en este caso de estrategias, desde el inicio de la vida estudiantil, los estudiantes puedan ya ir desarrollando estas actividades. Realmente, chicos y jóvenes, hemos superado bastante. Llámenle esa burocracia de hace unos 15 o 20 años de la Universidad Peruana. Lo hemos superado. Éramos mucho más formales, mucho más administrativos y perdíamos el tiempo en mil cosas. Y a veces mirábamos a nuestro alrededor, Chile, Brasil, mismo Colombia, ganándonos en trabajos de investigación. Gracias a Dios, desde el 2009, la Universidad Peruana ha despertado y está haciendo que sus procesos sean mucho más, y que sus procesos sean mucho más, y que sus procesos sean mucho más, y que sus procesos sean mucho más, sino creativos y fáciles para inducir al estudiante a investigar. Vean, amigos, en realidad, a diario estamos investigando, porque hay cosas que nos sorprenden, hay cosas que nos admiran. Aristóteles, en filosofía, decía, ¿no?, que la filosofía nace producto de la admiración. ¿Cuántas cosas hoy en día nos admiran? Realmente bastante. Esa admiración que uno tiene es lo que nos lleva a hacer preguntas. Y el hecho de ir detrás de una pregunta, ya está realizando una acción que te involucra a investigar. ¿Por qué nos interesa que todos, docentes y estudiantes, investiguemos? Porque realmente la investigación es la columna vertebral de la universidad. Es lo que a la larga va a hacer que las universidades subsistan. O sea, escuchábamos al, en este caso al profesor, cuando decía, qué importante es cuando hay una relación universidad-docente-estudiante-sociedad. Porque entonces así se investiga a partir de las necesidades del entorno que vamos creando. Ahorita les estoy poniendo, por ejemplo, un solo botón. Lo que la universidad está trabajando a partir del tema del friaje. Pero ya vuelvo a repetir, los que tengan más curiosidad pueden entrar a Conti TV. Hay más de 500 videos que hablan de todo de charlas, seminarios, talleres, procesos de investigación y todo al respecto, que en este caso van hablándonos de toda esa cantidad y gama de procesos investigativos que se está desarrollando en la universidad. Eso es lo que nos va a cualificar como vida universitaria. Es lo mejor, es la mejor ventana que la universidad en este caso posee. Bien, acá ustedes tienen otro dato como objetivo en cuanto a la búsqueda de información. Pero sobre todo, Conti, Cristian, Conti TV, en el aula, no, más que en el aula virtual, está en la plataforma virtual de la universidad. Muy bien, entonces, ¿qué cosa podemos hasta ahorita entender por búsqueda de información? Conjunto de operaciones, ¿ok? Tengan en cuenta ese dato, conjunto de operaciones. Que te permiten acceder a una información exhaustiva de un tema de investigación. Tiene propósito, tienes visión científica, tiene que ser evaluada y validada desde una especialidad en materia para alcanzar toda la documentación necesaria desde el interés del investigador. ¿De acuerdo? Entonces, a propósito de eso, vamos a hablar exclusivamente de las fuentes primarias. Por la clasificación, podemos tenerlas por su origen, por el nivel de especialización y por el público al cual va dirigido, ¿ok? Ustedes, como estudiantes universitarios, a lo menos eso lo van a gozar estos cuatro o cinco años de vida estudiantil universitaria, necesitamos, necesitamos ya trabajar más a un nivel primario. Es decir, recoger información de la fuente directa, ¿no? No quiere decir que las fuentes secundarias o terciarias no sirvan, ¿ah? Por favor, valen mucho. Porque a veces son interpretaciones, son información complementaria, datos a veces más estandarizados, o datos a veces mucho más renovados. Pero ciertamente, cuando tengamos contacto con información, necesitamos tenerla desde su fuente primaria. A ver, un poco como soy de la especialidad de filosofía. Si queremos agarrar sobre el mito de la caverna, hay que acudir a Platón. Ahora, que más adelante otros autores, ¿no? Por ejemplo, Jaime Barilco, un filósofo moderno, español, actual, haga un comentario, saque todo un libro en donde investiga sobre el mito de la caverna de Platón. Entonces, ya serían fuentes secundarias o indirectas, ¿ok? El docente o una separata o un estudio saca a partir del documento de Barilco más información adicional, ya se convertiría en fuentes terciarias, ¿ya? Pero la base, ¿dónde estuvo? En los estudios preliminares. Entonces, por su origen nos conviene trabajar las tres fuentes, pero sobre todo mucha atención a las fuentes básicas o primarias. Cuando se trata por el nivel de especialización, sería bueno, jóvenes, que ya empecemos a dedicarnos a fuentes especializadas, ¿no? A veces ya la cuestión general queda muy vacía. Tú te vas a dar cuenta ahora cuando estés realizando tus estudios. Sí, sí, todas estas cositas están más adelante, ya la voy a indicar en la página, ¿ya? Todas estas fuentes generales, que están en este caso, que son motivo de trabajo, a veces no sirven, no sirven de mucho. Pero la verdad, la verdad es que necesitamos más de fuentes especializadas, ¿ok? Igual, al público al que va dirigido, ya tú como estudiante universitario, no tienes derecho de trabajar con fuentes de divulgación general para el público común y corriente. Nuestras fuentes tienen que ser más fuentes académicas, ya hay que procurar eso al máximo. Acá te damos tres formas, ¿no? Tres valores, tres indicadores de cómo uno puede valorar una fuente de información impresa, ¿ya? Justo Hernán acá nos da un dato interesante. Wikipedia, por ejemplo, como un buscador de información. Eso lo vamos a hacer dentro de un momentito, este Hernán. Ahorita estamos viendo fuentes impresas. En carta, etcétera, hay otros detalles por ahí que van a ir saliendo que todavía quiero que no se desconcentre. Primero, observen acá. Estamos hablando de fuentes impresas. ¿Cómo puedo yo un libro en la biblioteca, o un libro físico, cómo puedo yo valorar el nivel de información que me va a dar? Por tres fuentes, valor de autoridad, valor de contenido, valor de extensión. Cuando hablamos valor de autoridad, a ver, de estos cuatro datos, ¿cuál será el más importante? Valor de autoridad, jóvenes. ¿Cuál será el dato más importante? A ver, ayúdeme. Excelente. Es importante ver el autor. De ahí podemos hacer grandes deducciones. Ahora, si alguna vez tienes problemas, ahí sí. El internet nos ayuda muchísimo. Escribe. Escribe el nombre del autor en una página web y a ver qué datos te da. O sea, hoy en día realmente no hay autor de peso, estos elevadísimos en cualquier materia, que no tengan un blog, que no hayan escrito algo en internet. Es imposible. Entonces, ya colocando el apellido, el nombre del autor en internet, inmediatamente vas a tener la información sobre esa persona, ¿no? En qué institución trabaja, si pertenece a alguna casa universitaria, etc. Y ese es un buen punto para empezar. Ahora, ¿cuál sería un segundo elemento que deberíamos de tener en cuenta como valor de autoridad? A ver, ¿quién se anima? ¿Cuál podría ser de estos cuatro? Como valor de autoridad. Excelente. Es importante tener la casa editorial, ¿ya? Acá tenemos que cerrar filas, amigos, porque empresas editoras, hoy en día que la capacidad de impresión se nos está haciendo tan fácil, en cualquier sitio uno puede imprimir. Hay un montón, como dice Hernán. Entonces, nosotros había que buscar casas editoras que tengan un reconocimiento internacional. Ya, entonces, también en la web podríamos hacer eso. Coloca el nombre de la casa editora y averigua a ver de qué empresa se trata para poder, como dice Elizabeth, alcanzar de prestigio, ¿ya? Valor de contenido. Valor de contenido. ¿Cuál de estas cuatro creen que sería bueno tener en cuenta cuando tienes un libro físico en la mano? Tienes el libro físico. ¿Cuál de estos cuatro podría valer? Ayúdenme. ¿Cuál creen? ¿Cuál nos puede servir? Interesante ver la fecha de publicación. ¿Ya? Eso es importantísimo. Y de la mano del número de edición. No es igual un libro que diga quinceava edición y que la fecha de publicación tenga dos mil dieciséis, dos mil diecisiete. ¡Guau! ¡Qué interesante! Si se ha publicado ya quince veces es porque hay requerimiento de parte de la sociedad. Si ya quince veces se ha vuelto a editar, y ojo, ah, y son impresiones a veces que pasan de los veinte mil, treinta mil, cincuenta mil tirajes. Interesante ese dato. ¿De acuerdo? Ya por ahí se puede valorar también en cuanto al valor de contenido la información que está a nuestro alcance. Bien. Fijarse en número de edición y fecha de publicación. ¿Me dejo entender? Listo. ¿Qué pasa si uno encontrase un libro que dice fecha de publicación, mil novecientos ochenta, número de edición? No lo tiene. Ya habría que tener ciertas suspicacias sobre el material que estamos utilizando, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente ya hace cuarenta, cincuenta años atrás, los datos que vamos a obtener en ese libro no son tan actualizados. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante. Ahora, cuando ustedes busquen un libro, tú preguntarás, profesor, esos datos, ¿dónde lo puedo obtener? Después de la, en este caso, de la carátula o de la portada, perdón, de la parte principal del libro, ¿no? Viene una hoja de respeto. En la segunda hoja, en la parte de atrás, están esos datos. Index, ¿no? Ahí, en esa partecita, están todos los datos que nosotros requerimos. Ahí está editor, autor, editorial, si ese libro ha sido traducido de otro idioma al castellano, todo, todo eso está por favor, ¿ya? De ahí ustedes tendrían que sacar ese dato, cuándo fue impreso, cuántos tirajes se dieron. Y es más, hoy en día, en muchos de los libros, también es una que está en inglés, es una, son siglas, que las empresas poseen una membresía o una, en este caso, un código numérico que se conoce como el código ISPN, que es un código de acreditación que certifica la validez también de ese libro, ¿ya? Y que normalmente tiene tendencia internacional. Entonces, normalmente las empresas, para darle más seriedad, las casas editoriales, tienen que pasar por un proceso, ¿no? De cumplir ciertos estándares de calidad para poder alcanzar ese formato, ese código, ese permiso. Entonces, también, no solamente habría que ver el número de edición, la fecha de publicación, sino si realmente tiene o no tiene el código ISPN, ¿no? Que está en siglas en inglés, que sencillamente son siglas o números que acreditan el valor, en este caso, que ese material ha sido patentado o acreditado, ¿ya? Después tenemos el valor de extensión, valor de extensión. Mira todo esto de acá, ¿cuál crees que te pueda servir? ¿Cuál crees que te pueda servir? Claro, un libro por volúmenes, primer volumen, segundo volumen, ya dice algo, ¿ah? Pero sobre todo busca aquellos que tengan gráficos, tablas, mapas, cuadros estadísticos, porque imagínate, para poder sustentar, para poder argumentar, o en el caso del curso, para poder presentar un trabajo expositivo académico, qué importante es valerse de estos datos que son contundentes. Aquí la ventaja de que este libro que has conseguido pueda tener gráficos, tablas y mapas, te autoriza realmente, en cuanto a la valía de lo que estás haciendo. Qué buena pregunta, acá dice Nelson Siby, ¿dónde queda la cuestión del contenido? El contenido marca una diferencia, pero antes de pasar al contenido, estos datos tendrían que ser para nosotros indicadores. Entonces, si ya el libro que tenemos en la mano pasó largamente estos datos, podemos entonces, Nelson, gracias por tu pregunta, podemos confiar en la calidad de contenido que en este caso nosotros vamos a recoger de esa fuente impresa. Si no, pongamos la tela de juicio o a tela de duda, ¿ok? Muy bien. Una de las cosas que quisiera aprovechar la oportunidad, estimados estudiantes, ya, por favor, y eso sí, ya tenemos que tenerlo presente a nivel nacional, la universidad tiene toda una plataforma, toda una plataforma de información en Sendoc, ¿de acuerdo? Toda una plataforma de información. Está, Elizabeth, está, todos estos temas, está desde la página 55, ya, ¿sí? Hasta la página 65, desde la 55 hasta la 65. Están todos estos datos que les estoy, este, proporcionando. No se limiten solo al módulo, por favor. El módulo contiene material estrictamente lo más preciso, porque es casi, casi un cuaderno de actividades. Tratemos de mirar algunos enlaces, buscar mayor información, pero justamente he llegado al momento más importante de esta clase. Tenemos que aclararles a ustedes que, gracias a Dios, en estos años, los procesos de acreditación también nos han llevado a tener un centro de documentación realmente bastante notable y eficaz e ideal aquí en Huancayo. No es la octava maravilla del mundo, pero sí realmente se nota, los docentes notamos el gran esfuerzo que está haciendo la universidad, porque nuestra biblioteca, vulgarmente llamada biblioteca, en realidad se llama Sendoc, Centro de Documentación Continental, tenga lo mejor en cuanto a estos libros y a estas cositas, ¿no? ¿Qué pasa con los de la sede? ¿Qué pasa con Cusco? ¿Qué pasa con Arequipa? En cuanto a Sendoc, ustedes pueden ingresar a la plataforma virtual, ya les voy a enseñar dentro de un ratito cómo ingresar, y aprovechar e irse directamente a Sendoc, estén donde estén. Y ustedes se van a dar cuenta que Sendoc es toda una plataforma, tiene una gama de servicios múltiples, pero va a haber una partecita donde diga biblioteca virtual, ya, anoten ese dato. Ingresan a Sendoc, y va a haber una parte donde diga biblioteca virtual, ya. En esa biblioteca virtual ustedes lo que van a encontrar ahí es una maravilla, van a encontrar buscadores, buscadores del conocimiento realmente muy buenos y bastante sofisticados, que durante un momentito les voy a presentar. Amigos, entrar a uno de esos buscadores es realmente asombroso. Tú colocas una palabra, no sé, la que se ocurra, liderazgo, más de 30.000, 40.000 resultados. Es una cosa sorprendente. Son plataformas que están a nivel internacional y que gozan, están escritas en otros idiomas. La misma palabrita la pones en inglés, buscas información en inglés, Dios mío, el doble de resultados. Es tremendo, amigos. Honestamente, pongámonos la mano al pecho. Esos 30.000 resultados, ¿lo vamos a leer? Apenas leeremos uno, dos, tres, cuatro de ellos, lo que nos interesa. Entonces, en conclusión, hay una gran cantidad de información que desconocemos. Pero fíjate, con ese poquito nos movemos. ¿Me dejo entender? Entonces, una de las cosas que ya yo siempre suelo decir a los estudiantes, no es justo. No es justo que estemos entrando al clásico Google, al simple Google, y de estos no quiero faltar el respeto, pero estos buscadores de Wikipedia y otros sabidos por haber, te pueden salvar de un apuro por ahí, ¿no? Pero la verdad, la verdad que ya la universidad no debería bajar a ese nivel, ¿de acuerdo? Gracias por el aporte que está haciendo acá nuestro amigo Anthony. Y les vamos a dar ahorita, ahorita, esperen un ratito, les vamos a presentar todos estos buscadores que realmente tiene la universidad, ¿no? Este ProQuest, ¿no? El ProQuest van ustedes a ver ahorita. El ProQuest es una plataforma virtual, es un buscador. Perdón, ahí me... es con Q, o sea, es ProQuest. Ahora sí, así es, ¿ya? ProQuest. Es un buscador enorme, que le estamos dando bastante uso y dinámico por la temática que trae, ¿no? Ahí hasta la facilidad de que hasta las citas, las citas, este... ya están dadas. Tú las puedes convertir a ISO, a APA, Vancouver, y simplemente las descargas y ya están. Hasta para que tus trabajos salgan con las referencias bibliográficas más adecuadas, ¿ya? Ese es el propósito de la clase de hoy día, que dentro de un ratito te voy a demostrar, ¿bien? Importante también estar atentos a la parte... ahí aparecen ustedes cuando estén ingresando constantemente a Sendoc, donde dice Sendoc enseña, porque también te invita a participar de sesiones de capacitación programadas, en las cuales te diseñan el uso del ProQuest, el uso de Google Apps, ¿no? Mapas conceptuales, digitales, etcétera, 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 ¿ya? Es más, tienen hasta Sendoc Comunícate, en el cual tú puedes chatear directamente con los señores de Sendoc cuando tienes tus dificultades personales o cuando quieres saber la clave de algo, en fin. Toda la posibilidad habida y por haber, ¿bien? Entonces, es una de las formas que ustedes tienen a través de nuestra plataforma a nivel nacional de poder ingresar desde donde están, para que puedan hacer el uso correcto de todos estos grandes buscadores. Una de las cosas importantes es revisar también, cuando estén ya dentro de la universidad, en cada serie hay una pequeña biblioteca, o aquí en Huancayo el gusto de tener la biblioteca tremenda. A ver, Christian, concéntrate, por favor, un ratito, ¿ya? Al final hacemos cualquier pregunta de índole y llamas académico. Ahorita centrémonos en la clase de lo que estamos haciendo. La importancia de que en cada serie hay monitores en el cual te presentan toda la lista de catálogos para que uno pueda acercarse lo más que pueda, ¿sí? A la información que está buscando, ¿ya? Eso es una cosa prodigiosa. Al entrar a un monitor en la biblioteca física acá en Huancayo, por ejemplo, escribes una palabra y te da la opción de ir particularizando o especificando el tema de tal manera que te acerca lo más que se puede a la información que estás buscando, ¿no? Y esto es, pues, realmente una cosa de ayuda tremenda, ¿no? Ya decíamos hace un momento verificar la publicación, el autor, la editorial, etcétera, etcétera, etcétera. Dense cuenta que después de la tapa viene la hoja de respeto y después de la hoja de respeto, en la segunda hoja, en la parte de atrás, es donde viene toda la información que nosotros estamos buscando, ¿no? Muchos libros van a encontrar que tienen el código ISBN, acá, en esta partecita, o si no, también dentro de la hoja, en esa segunda hoja, después de la hoja de respeto, en esa segunda hoja, ahí también viene ese código ISBN, ¿ya? Tanto físico como virtual, ¿ah? Porque los libros escaneados en virtual también, pues, presentan la misma forma y nomenclatura. Muy bien, acá se les va a enseñar de manera general, se les está enseñando de manera general, lo concerniente a las fichas bibliográficas. No descuiden, la próxima semana, la próxima semana, la clase virtual, hay una clase exclusiva de esto, ¿ok? Aprovecho la oportunidad para recordarles que este fin de semana, este sábado, ¿cuánto cae? ¿Cuánto cae este sábado? ¿Cuánto es este sábado? 27, ¿no? Este sábado, 27 de mayo, ahí está, está planificado en el aula virtual, este sábado, 27 de mayo, tenemos las clases presenciales. ¿Ya? Entonces, vamos a aprovechar, este sábado 27, vamos a aprovechar con la ayuda del docente a poder trabajar justamente el uso de estas fichas, ¿no? De carácter bibliográficas, etcétera, u otro determinado tipo de fichas. Entonces, vamos a consolidar lo que es esta clase, búsqueda de información tanto impresa. Ahorita todavía estamos con búsqueda de información impresa. Entonces, un ratito, entramos ya a la búsqueda de información en Internet, ¿ya? Entonces, mira, aquí de un solo, para que te hagas una idea nada más. Fíjense, te estamos mostrando los tres estilos, ¿ve? ¿Así, Roberto? ¿No tienen clases ustedes en Cusco, en Arequipa? Ahora, pregunto, los que son de Arequipa, Cusco, ¿no tienen clases? A ver, Cusco, por favor. En Arequipa sí tienen, en Cusco. Ah, entonces sí hay clases. ¿Cómo me dicen que no hay clases? Ah, qué bueno que hice la pregunta. Estamos coordinando a nivel nacional con los profesores. ¿Ve? Gracias, Yalil, excelente. En todas las sedes hay clases. Esa es la organización que tiene la universidad. Ya me estoy dando cuenta que algunas personas no leen. Gustan de improvisar. Una sugerencia, no lo tomen a mal, estimados estudiantes. Una de las cosas que me he percatado en estos ocho o diez años que estoy trabajando en gente que trabaja, es que los alumnos de gente crecen mucho a nivel de su vida universitaria en la medida que están muy cerca con los procesos de matrícula, con la información en las clases virtuales, con los pasquines, la información que se le da, el contacto con el correo, el estar revisando constantemente la plataforma de la universidad, el estar de cerca con la coordinación académica. Eso ayuda muchísimo. Realmente van a tener mucha dificultad cuando se abandonan, no están cerca de la vida universitaria. Yo entiendo que son personas de gente que trabaja y mi respeto. O sea, yo me saco el sombrero por ustedes. Porque a pesar de trabajar, ustedes me están dando ejemplo que uno puede estudiar también. Eso es muy bonito. Yo los felicito honestamente. Pero quiero hacerles un favor. Nunca se desliguen de la información que se les da a través de las aulas virtuales, a través de las distintas plataformas, porque es la única manera de estar siempre al día en los procesos educativos. Ya cuando por ahí te descuidas, no te enteras, no revisas la información virtual, no asistes a las clases presenciales, fallas a tu clase virtual, no revisas la información grabada, ya, y después así quieres dar el examen, no te va a ir bien. Ya empiezas un poquito a improvisar y no, pues la universidad tiene todo un trabajo sistemático bien organizado en beneficio de que el estudiante aproveche al máximo su aprendizaje. Listo. Retomemos acá entonces. Mira, de un solo porrazo te estoy mostrando los tres estilos más clásicos. APA, Vancouver e ISO. Estimados jóvenes, estimados amigos, un poquito de cultura general, ¿ya? Un poquito de cultura general. Dentro de estos tres estilos, el que tiene mayor antigüedad es este de acá, el Vancouver. Esto corría por los años de 1940 en adelante. Fue iniciativa de un grupo de médicos a nivel mundial, que al ver que se estaban produciendo mucho material a nivel de investigaciones, decidieron reunirse en una ciudad, en una ciudad de Canadá, llamada Vancouver, ¿ok? Y en esa ciudad todos estos científicos, escritores, etcétera, investigadores, crearon el primer con V, con V. Muy bien, Hidalgo, es lo que estoy haciendo, ¿ya? Vancouver es una ciudad de Canadá y se reunieron este grupo de científicos, investigadores y sacaron un primer formato de una serie de técnicas y estilos para poder investigar, ¿no? Con referencias, datos, números de página, tamaño de hojas, en fin, criterios administrativos y otras cosas más interesantes que tiene cada estilo. Fue tanta la iniciativa, también recibida a nivel mundial, que muchas universidades en el mundo y muchos estamentos, qué sé yo, investigadores, lo empezaron a usar como propios. Pero los años pasan, la información crece, la ciencia cambia y entre los años ya 80 en adelante, la asociación, en este caso americana, son siglas en inglés, Asociación Americana de Psicólogos o de Psicología, perdón, Asociación Americana de Psicología, APA, desea considerar que hay ciertas cosas más específicas y les nace un nuevo estilo para los trabajos académicos investigativos, ¿ok? Más adelante y no más seguidito por el tema de las acreditaciones, a partir de todos los 90 en adelante, a nivel mundial, pues ya los ISO, ¿no? Que son también formatos de acreditación internacionales que hay que respetar, que también sacaron sus propios modelos, ¿no? La Universidad de Harvard en Estados Unidos también tiene su propio modelo, su propio estilo de referenciar, de establecer sus trabajos científicos. En fin, pero por ahora estos serían los tres más conocidos. En la universidad, con un criterio muy prudente, sabio y creo pragmático y práctico, está utilizando APA para todo lo que son las carreras de ciencias sociales, administración, contabilidad, ingeniería, perdón, contabilidad, administración, derechos, psicología, etc. En cambio, estamos dejando básicamente Vancouver a todo lo que es salud, a todo lo que es medicina. APA es Asociación Americana de Psicología. En cambio, todo lo que tiene que ver con ISO se ha quedado exclusivamente para el uso de las ingenierías. Aquí entran todas las ingenierías, más arquitectura. ¿Me dejo entender? Repito, APA, el estilo APA está usado para todo lo que son ciencias sociales. Ahí entran, pues, administración, contabilidad, psicología, educación, etc. Vancouver, para todo lo que tenga que ver con salud y medicina. Mientras que ISO exclusivamente se está usando para todas las ingenierías. Mira, ¿ve? Vamos una ficha bibliográfica solamente para que te des cuenta nada más. De un libro, ¿ve? De un libro. ¿Cómo referenciar un libro en los tres estilos? Date cuenta que hay diferencias. No son iguales. Parece que entre APA y Vancouver hay una cierta similitud. Pero por interés del investigador, hay algunas cosas, por ejemplo, que no se consideran. ¿Sí? APA, por ejemplo, te puede dar la posibilidad de que el título, el título del libro, tú la puedas poner en cursiva. O si decías, la puedes hasta subrayar. En cambio, Vancouver no te permite eso. Vancouver te pide que el título lo pongas tal como está, así. Entonces, a ver, vamos, por ejemplo, a APA. Mira, el apellido va con la C mayúscula. Lo demás es minúscula. Atentos a los puntos que vienen. Acá hay una coma. Coma. J, el nombre, abreviado y con mayúscula. La fecha, la fecha en que se editó ese libro, entre paréntesis. El título del libro. Se pone la ciudad. En los tres casos ya se han dejado de poner los países. Se pone la ciudad. Dos puntos inmediatamente en la editorial. En cambio, fíjense, en Vancouver, igual se pone el apellido del autor, abreviado también el nombre, dependerá de que haya dos, varios nombres. El título, el título, la ciudad, la editorial y la fecha. Pero mira que acá hay punto y coma y la fecha. En cambio, miren, en cuanto a ingeniería son un poquito más exquisitos. El apellido, todo y mayúscula, coma, el nombre completo, el título del libro. Te piden acá que si hay editor, se ponga editor. Si hay prologuista, si hay traductor. ¿Cuál es la diferencia entre traductor y prologuista? Esto lo vamos a hacer la próxima semana, pero vamos adelantando algo. En que el traductor, a ver, ayúdeme, ¿cuál es la diferencia entre traductor y prologuista? ¿Cuál será la diferencia? Eso. Normalmente hay libros que están hechos, o perdón, escritos en otro idioma y que han sido traducidos a nuestro idioma, pues. El prologuista es el que le hace una introducción, opina de manera genérica sobre el libro. Normalmente los autores buscan que sus prologuistas sean gente destacada o gente que haya hecho investigaciones en esa área. Después viene el editorial, el año, hizo, si pide que se ponga la cantidad total en las páginas totales del libro. Y es muy exigente en que sí o sí tiene que ponerse el código ICBN. ¿Me dejo entender? Miren qué cantidad de datos que pide el sistema ISO, ¿no? Y tienen razón, porque después se ve, después se va. A ver, ICBN es un código internacional, ¿de acuerdo? En el cual está también en sus siglas inglesas, que significa el código simplemente de acreditación numérica o la valía numérica internacional estandarizada de ese libro que ha alcanzado esa, llámale ese nivel, ¿no? Exactamente en inglés, habría que buscarlo. A ver, alguien que está por ahí con tranquilidad, búsquelo rapidísimo. La traducción exacta, ¿no? BISBN, ¿sí? Ayúdenme mientras voy avanzando acá con la clase, para tenerlo también presente. Y ya está. Hasta acá, estimados... Sí, pero a las siglas, me refiero a las siglas. Ahí en internet rapidísimo lo pueden encontrar. A ver, hasta acá, ¿alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? También, sí, también, este... Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Susan. Ahí está, ¿ve? Internacional Standard Book Number. En español, número estándar internacional. O también el número internacional normalizado de un libro. ¿Ve? Tiene doble connotación. No solamente tiene la estructura de la aceptación o el permiso, sino que también cuando son libros internacionales y son originales y pasan el proceso de venta, es el código que la barrita... No, no, recuerdan, hace un rato mostré un librito con una barrita que le es permitido para poder, a nivel de las ventas, poder romper fronteras. Pues, sí, ahí está, ¿no? El código. Pero también, ojo, es un signo de acreditación, ¿no? Que sería esto de Internacional Standard Book Number, ¿no? En español. Número estándar internacional de libro. O número internacional normalizado de libro. ¿Ya? Gracias, gracias, Susan. Gracias al resto también. ¡Ah, qué bonito! Ese es muy cierto. Bonita la... Un poquito el ejemplo. Es como el DNI del libro. Algo así. También, Edwin, es un código de barras. Mira, esto, te soy franco, Domingo, hasta lo que tengo entendido, ya más es parte de libros modernos. O sea, los libros modernos, la fecha exacta no la tengo. Pero probablemente calculo desde los 80, 90 y en adelante, ya es una obligatoriedad. Más hacia atrás, he revisado que no, no existe eso. A lo menos muy raro, ¿ya? Muy raro. Porque también las relaciones comerciales, las acreditaciones, no sé. Nuestro mundo hace 40 años era otra cosa realmente, ¿ya? Bien difícil verlo por ahí. Muy raro. Es un registro, pero que también, ojo, le da una cierta credibilidad. Es un criterio por ahí también para tener en cuenta. Ya, listo. Vamos rápido. Ya, esto sí lo pueden ustedes leer en el libro. Y es lo mismo que he dicho, pero de manera más ordenada, ¿ya? Esto ya ustedes lo pueden revisar, ¿no? Procedimientos para seguir con la búsqueda de información. Identificar el ítem. Idealizar en los sistemas. Localizar los lugares donde, etcétera. Ya, esas son cuestiones ya un poquito más domésticas, ¿no? Todo esto está en la página 56. ¿Sí, Susan? ¿Tienes en la página 70? A ver, miren, yo la tengo esta en la 56. O bueno, ya. Verifican esto de acá, ¿no? Cuarto, tener presente la fialidad de las fuentes. Es un proceso interactivo, en fin. Yo sí me, sexto, ahí está. Ya, yo me voy sí a la partecita esta de acá, que sí es muy, muy importante, pues, remarcar. ¿Ya? Que es muy importante hacer respetar el valor de contenido, el valor de autoridad, porque es la mejor manera que nos asegura que el libro que tenemos en nuestras manos, que la información que vamos a bajar, sea de calidad. Ya, hay un fenómeno que está pasando en la universidad y que cada día lo gozo, lo gozo. Y es sobre todo con los alumnos ya de tercero, cuarto, quinto año ya de formación universitaria, ¿no? Hemos entrado en una especie, más que de competencia, de ayuda mutua entre docentes y estudiantes. Como todo se va innovando, el docente hasta un cierto nivel publica información o da a conocer información. Y hay veces por la propia búsqueda de estos estudiantes, los datos varían, cambian, o a veces surgen novedades. Y entonces en clases se entran en dilemas, en debates, bien sustentados. La verdad, la verdad es que estamos viviendo momentos muy privilegiados en cuanto al manejo de información. El uso de que ustedes usen internet en clase, lleven sus celulares en clase, pasa lo que ahorita pasó, ¿no? La traducción oficial en el inglés no la sabía. Pido ayuda al estudiante, entra al internet, ya lo encontró, en cuestión de segundos. Y entonces cada vez se cualifica más el aprendizaje, ¿bien? Y en esa línea, pues, estamos, como dicen los docentes, muy satisfechos porque cada vez la exigencia, cada año es gradual, ¿no? Eso nos ayuda a nosotros a prepararnos más, a que ustedes reciban información de primera mano, ustedes participan de ese proceso de información, ayudan al docente. Ya, quitémonos la imagen del docente, sabelo todo, un docente del Renacimiento, que era una especie de biblioteca andante, ya no existe. El docente es cierto que es un experto y cierto que maneja un buen criterio de información. Pero no hay la necesidad que se lo sepa todo. Y entonces, es como, por lo que te dije, entra un buscador, pone una palabrita, 60 mil resultados. El docente sabrá lo mínimo. Pero hay cosas que no sabe también, y tiene que reconocerlas. Pero ahí es donde el alumno investiga, el docente investiga, y sumamos esfuerzos en cuanto a la investigación. ¿Ya? Entonces, algunas preguntitas. Algunas preguntitas. Vamos a pasar a la parte final, ¿ya? A la parte final. Vamos a entrar a la partecita final, acerca de la búsqueda de información en Internet. ¿Ya? Vamos a dejar un ratito la búsqueda de información impresa, y vámonos más bien a la búsqueda de información en Internet. A ver, vamos, en este caso, el propósito de la clase es enseñar al estudiante, no solamente a buscar, sino también a identificar y seleccionar fuentes confiables de información. ¿Sí? Muy bien. Ahí está un concepto. A ver, ¿qué les llama más la atención del concepto? Ayúdenme. Amigos, ¿qué les llama más la atención del concepto? A diferencia de los documentos impresos o físicos, ¿qué les llama la atención del concepto que estamos presentando ahorita en pantalla? Lo fiable y lo selectivo. Excelente. En Internet, hazte esta pregunta. ¿Realmente todo es fiable? Lo oportuno no le quito. Realmente Internet es tremendamente oportuno. Siempre es oportuno Internet. Pero ahí viene la pregunta. Pero ahí viene la pregunta, ¿fiable? Habría que, acá sí, por eso la clase del día, habría que cuestionar. No todo lo que está en Internet es fiable. Hay una cantidad de cosas buenísimas como también una gran cantidad de errores y hasta cosas honestamente inadecuadas. Ahora, la otra cuestión que ustedes han planteado es básicamente, sí, sí, Anthony, muy bien. Eso es muy cierto. Es otra área que se puede investigar. Pero acá hay algo muy cierto y en que en realidad todo material de información en Internet nos está dando informaciones pertinentes, exhaustivas y oportunas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es cierto, Gloria. Muy bien. Perfecto. Vámonos al siguiente detalle. Cuando nosotros buscamos información en Internet, hay que tener el criterio de uso, de organización, porque no todo es copia y pega, y sobre todo de presentación. Por eso es que a través de la técnica de las referencias o del fichaje, te vamos a ayudar a aprender a respetar la propiedad intelectual. Eso, Edwin. Eso, Edwin. Edwin es un alumno que ha estado muy atento a estas semanas de clase. Qué importante para respetar también la propiedad intelectual es aprender a parafrasear. ¿Verdad? En su versión directa sería una cita textual. Indirecta sería una cita más explicativa. ¿Bien? Podemos quitarle también el dolo o el plagio cuando sabemos referenciarlo. Es decir, expresamos la fuente de dónde ha sido tomado. Normalmente, Alex, hay que parafrasear, ¿sí? Pero también hay otras técnicas que te involucra poner la información necesaria. Una de las cosas, estimados estudiantes, que aprovecho en comunicarles es que la universidad ya hace un par de años está trabajando con un software llamado así. Y es bueno que ustedes sepan, ¿ya? El software que tiene la universidad es el Turnity. El Turnity es un software maravilloso. ¿Qué es lo que hace? Sencillamente recoges el trabajo de un estudiante, lo filtras a través del software Turnity, que está en cualquier aplicado a cualquier computador en la universidad. Inmediatamente, el Turnity hace una preselección de los datos que estás expresando. La pantalla se parte en dos. Hacia el lado derecho, filtra la información. Y lo más maravilloso, corre, 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 hasta una parte en donde el Turnity detecta plagio o error, lo pinta de color rojo, y a un costado, a tu costado derecho, en una pantalla más pequeña, aparece ahí de dónde se sacó esa información y todos los datos necesarios. De acuerdo a la modalidad que trabaja la universidad, a los criterios que tiene, la verdad es que te permite medir hasta un grado cuánto de plagio se podría permitir, ¿no? Y la ventaja es que una vez que ha pasado todo ese filtro, si aparece más del indicador aceptado por la universidad, pues tu trabajo es devuelto como un trabajo pirata o es un trabajo como plagio, pero ya la ventaja es que te indica en qué zonas estuviste haciendo ese plagio para que tú las puedas modificar. Por eso es que desde el primer año estamos trabajando con el hecho de aprenderte a construir párrafos, a expresarlo, el hecho de haberte enseñado en este curso a saber resumir, saber sumillar, saber parafrasear, ya te estamos dotando de habilidades para que tú a la hora de investigar puedas construir tus párrafos y no estar abusando del copia y pega del internet, ¿ya? Muy bien. Ya, no ustedes al toque son moscas, ya se acordaron de nuestro amigo Acuña. Hay que respetarlo, hay que respetarlo, en fin, son cosas que ya no nos vamos a meter. Pero, ¿cierto o no? También eran otras épocas, pues ahora ya no. Todas las universidades serias tienen estos softwares que nos permite, sobre todo el Turnit, en el caso de la universidad, que nos permite detectar inmediatamente si es plagio o no, o cuánto de plagio tiene esa tesis. Y es cuestión realmente de minutos. En una hora ya está verificado de arriba a abajo cualquier trabajo de investigación que está siendo presentado por el estudiante. Muy bien. Entonces, vamos a ver que las estrategias para la búsqueda de información se van evaluando, ¿no? Con estas preguntas que te podrías hacer. ¿La información encontrada es adecuada y suficiente? Muy bien, la pregunta acá de Luis, que nos hace, dice, ¿la tesis son aplicaciones de las teorías de estudiar? Es cierto. Ahí sí creo poder discrepar un poquito, Luis, pero cuando realmente un trabajo está bien hecho, no solamente por la síntesis recogida, pero siempre, siempre, sí se va a dar algún rasgo de novedad. Cuando son tesis cuantitativas, sobre todo cuando son cualitativas, siempre hay rasgos de descubrimiento mayor. Siempre. Esa es una constante ya. Hay algo nuevo que aportar. Hasta en un simple trabajo de monografía, un simple trabajo de monografía bien hecho, llevado a la parte final de aportes o de conclusiones, uno podría realmente poner ahí ciertos puntos que resulten de novedad frente a lo que se está investigando. Y hoy en día, al haber tanto manejo de información y tantas experiencias investigativas, hay cosas que no lo sabemos todo, entonces se convierten en datos novedosos para nosotros. Pero lo importante es que la comunidad científica está intercambiando esa información, haciendo que cada vez el conocimiento humano se haga más grande. Ojo, provee información esencial al investigador. Lo importante es saber formular las preguntas, elegir las fuentes, etc. Lo que hoy está marcando nuestros servicios en Internet, está marcando la hora, son la cantidad de buscadores que se nos están presentando. Entonces, las recomendaciones y estrategias de la búsqueda en Internet sería recurrir a motores de búsqueda como Google, Yahoo, Altavista y otros. Es importante introducir palabras clave, no términos largos. Te habrás dado cuenta que en Internet, cuando tú escribes, cuanto más largo escribes la acepción o el término, más te pierdes. Pero cuanto más preciso y contundente eres, es más fácil acercarse directamente al título o al tema que piensas realizar. Por eso acá sugerimos que los términos de búsqueda deben ser precisos. Bueno, ya, bueno, en el Google, usar el Google académico. Ya no sé si ustedes sabían, cuando tú ingresas al Google, pones la palabra Google académico. Y dentro del Google académico recién ingresas con la búsqueda. Y te vas a dar con sorpresas, porque el Google académico ya es un buscador un poquito más especializado del Google normal, del Google popular, del Google mucho más genérico. Interesante también delimitar el tipo de formato. A veces los vamos a encontrar en documentos. A veces los vamos a encontrar como PDFs o PPTs, ¿no? Por temas especializados, buscar el autor también. Y ojo, interesante acceder a otros links de interés, ¿no? E irlos guardando como una base de datos con sus nombres para que tú puedas luego iniciar cualquier proceso de búsqueda, ¿no? Durante el proceso de búsqueda se te sugiere primero evaluar la información encontrada. Que sea adecuada, que sea suficiente, que sea pertinente, y sobre todo saber detectar muy bien las deficiencias, ¿ya? Bien, yo sugiero, y esto sí lo pueden anotar, ¿ok? Anótenlo. Es una sugerencia, ya parte de la experiencia que tengo. Pero cuando ustedes investiguen en cualquier área, cualquier tipo de tema, yo sugiero que tengan estas cinco características. Que el tema a investigar sea novedoso, crítico, eso es importante, ¿ya? Crítico. Pertinente. ¿Ok? Pertinente. Útil. Eso es importantísimo. Y finalmente que sea actual. Actualizado. Ya son los cinco requisitos que yo sugiero cuando ustedes trabajen. En primer lugar, novedoso. Es decir, lo que vas a investigar atrae. Genera realmente una actitud crítica frente a lo propuesto. Es pertinente. Es pertinente. Realmente útil y actual. Y esto a veces va a depender simplemente de nuestra simple búsqueda, amigos. Simplemente te vas a dar con sorpresas. Por ejemplo, para que me entiendas mejor, quiero estudiar, no sé, acerca del cáncer. Pucha, el cáncer es demasiado, pues. Cáncer de mamas. Ah, bueno. Ya es más específico. Pero, ¿qué tal si, por darle la novedad, investigas el cáncer de mama en varones? ¿Qué les parece? ¿Eh? No solamente lo hiciste atractivo, sino lo hiciste crítico, novedoso, actual, y vas a generar, como dice, mucha atención en la gente. Ya, ese es el detallito. Ya, por eso doy esas sugerencias. Fuera de estas que me parecen también muy importantes, ¿no? Evaluar la información, que el tema sea adecuado, suficiente, pertinente, y etc. Recurrir a los motores de búsqueda, acá tienes algunos mencionados. Introducir palabras clave, no te olvides. O términos que sean precisos, no te olvides. Delimitar también el formato de búsqueda, ¿en qué lo vas a buscar? ¿Como un simple documento o como PDF? Claro, gracias, Gloria. Ya, buena, buena. Es que, mira, se trata de darle interés. Si yo vendo, es como la gente que vende, llámale, es como la gente que vende. Si vende ahí, no sé, pues, no, este, qué sé yo, café, no sé, en el calor, sé que nadie va a comprar, pues. Pero si vendes helados, en plena playa, en pleno calor, todo el mundo te va a comprar, no tienes que rogar a nadie, nadie te van a buscar. Entonces, lo mismo pasa en el terreno de la investigación, ¿no? Siempre hay que ser, frente a lo genérico, hay que ponerle ese toque de sutileza en cuanto a que sea una cosa llamativa, interesante, novedosa, crítica, pertinente. Ahí es donde realmente generamos mucha sorpresa y tenemos a la gente comiendo de nuestras manos, llámale así, ¿ya? Siempre buscar los temas especializados. Claro, claro, claro que sí, ¿no? Cuando tú buscas un formato de búsqueda, cuando tú pones en PDF, te va a aparecer bastante información que el simple, o este, la simple hoja Word, o el simple PPT. Es líder, es líder, así se llama, ¿no? Es líder, es líder, es líder de las diapositivas, ¿no? Es líder, los slides en este caso, es líder hard, creo que es, es líder hard. ¿Alguien recuerda? Slides, los slides, es líder hard, creo que es una, que ofrece, por ejemplo, versiones, bastante en formatos de PPT's. ¿Bien? Ah, eso es cierto. Ya, yo creo que aquí, no sé, ya los tiempos corren. Esa, esa especie de egoísmo intelectual ya está pasando de moda. Hay muchos investigadores, y buenazos, ¿ah?, que ya no se guardan nada. Se han dado cuenta que el conocimiento es tan enorme, que si siguen guardando sus obras, sus escritos bajo siete llaves, ahí quedan, en el anonimato. Pero, en cambio, si lo dan a conocer y lo abren, a pesar de que el otro se pueda copiar, no interesa, porque está siendo conocido en lo que se va haciendo. Bueno, ya yo he visto autores de peso, ahí publican unas maravillas de obras, y lo hacen en internet de manera gratuita. Que por ahí ya escondan datos, y que no, y que me robo la página, publico de la veinte a la treinta, y de la cuarenta a la sesenta, lo desaparezco para que así compres mi libro. Ya no, ya, ya, esas cosas realmente ya suenan a infantilismo, honestamente hablando. Bueno, si el autor es joven, nuevo, y por contribuir, tal vez, ¿no? Pero ya autores de embargadura, de buen abolengo, como dice, no tienen necesidad. Publican nomás. Para ellos mejor, cuanto más conocidos, mejor. Porque así llegan a cualquier parte del mundo con mucha facilidad. Aquí está otro formato de búsqueda avanzada, que también puedes utilizar dentro del servicio del Google. Búsqueda avanzada, en el cual tú puedes colocar, mira, relacionados con todas las palabras, alguna frase exacta, algunas de las palabras, etc. Puedes también medir el tipo de contenido de noticias, mostrar imágenes, si en caso estás interesado en cuestiones más precisas, el tamaño exacto. En fin, con esta hoja o este panel, te permites también, de búsqueda avanzada, acercarte más a la información que en este caso estás buscando. Acá es interesante esta preguntita. Profesor, estudio ingeniería mecánica y cuando busco libros, solo encuentro libros antiguos. ¿Cómo hago? Excelente. Va a depender de las plataformas, este amigo. Ahorita te doy algunas plataformas de temas más novedosos en ingeniería mecánica. Ah, sí, 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 gracias por tu recomendación. Bueno, sobre todo de páginas que sean seguras, porque algunos vienen con, por eso también la necesidad de tener en nuestros aparatos, en nuestros monitores, en nuestros CPUs, programas buenos, ¿no? De protección, en este caso, o detección de virus. Sí, utilizar ahí lo, aprovechar y utilizar ahí los que cuestan un poquito caro, pero por lo menos te aseguran, no tener piratitas por ahí que no te aseguren que se puede infiltrar un virus. Bien, entonces ya concluyendo, estimados estudiantes, una fuente de información son todos los recursos necesarios para poder acceder a la información y al conocimiento general, ¿ya? Todos aquellos instrumentos que se maneja o crea en el profesional, toda una red de información a través de las demandas, necesidades informáticas de los usuarios, sea archivos, bibliotecas, centros de información, etc. Una de las cosas que nos hemos quedado pasmados los docentes es que hay algunas universidades a nivel mundial, de estas de peso, de peso, que están abriendo sus bibliotecas virtuales para que uno pueda entrar. Ahí nada más lo importante es dominio de idiomas, ¿sí? Dominio de idiomas, no hay otra forma. Ahí ganaríamos muchísimo. Estas cositas que les voy diciendo, estimados estudiantes, es vital porque, vuelvo a repetir, nos vamos a cualificar como profesionales a futuro en la medida del manejo de información que tengamos. Bien. Nuestros respetos a las instituciones, documentos de personas que investigan en cuanto a ese nivel, ¿no? Muy bien, acá hay alguna cuestión más sobre los motores de búsqueda. Algunas, ahora sí, ¿ven? Escuchen. Rapidísimo, ya acabo. EBSCOM, HOTS, ¿no? Es una base de datos de publicaciones periódicas y, ojo, a nivel académico, en su versión electrónica que se actualiza a diario. Ese es lo bonito de EBSCOM, ¿sí? Miren, acá tiene la fuente académica, una base de datos multidisciplinaria con más de 4,500 publicaciones académicas, ¿no? Provee información de áreas de economía, atentos. Acá es lo que ustedes me estaban pidiendo para actualizarse en sus datos, EBSCOM. Áreas de economía, negocios y administración, ¿sí? En cuanto a la parte de revistas especializadas, también produce investigaciones médicas en español, etcétera. Ya, esto es hablando solamente de EBSCOM. Entramos a su plataforma y de su logo de presentación. Bien, tenemos igual otra base de datos, GINARI. Una base que cuenta con más de 1,500 publicaciones científicas a nivel biomédico. El Compulis, ¿no? Es una base de datos legal accesible a Internet. Desde el año 79, como dice, desarrollado también a todo lo que es la parte de la legislación, ¿no? PRISMA, usuarios de revistas científicas, más en contenido de ciencias sociales y humanidades. A nivel interdisciplinario, ¿ah? Tanto de América Latina, Hispanoamérica y las cuencas del Caribe. Este es lo que le estaba haciendo la propaganda, el famoso PROCUEZ que tiene nuestra universidad. ¿Sí? Ahí está la definición. Es una base de datos que tiene temas de investigación a nivel empresarial. Más de 1,800 publicaciones. Acceso rápido a la información. Más de 60,000 empresas con perfiles empresariales y ejecutivos, ¿no? También PROCUEZ nos muestra información de tesis doctorales, maestrías, tanto de Estados Unidos como de Europa, imágenes, publicaciones periódicas de líderes en ciencia y tecnología, telecomunicaciones, transporte. Ahora, ahorita Claudia, ahorita te manifiesto cómo vas a acceder ahí, ¿ya? En fin, ya esta es parte ya de las diferencias también que vamos a trabajar la próxima clase. Hasta ahora nos habían enseñado a nosotros bibliografía, ¿no? Lo más novedoso es que ya empiece a hablarse más bien de referencias bibliográficas, aunque las dos siguen vigentes. Una de las formas de poder ejemplificar cómo buscar o recolectar datos es partiendo de este cuadro de múltiple de entrada, ¿no? Cuando busquemos, pongamos siempre palabras clave relacionadas a términos clave. Por ejemplo, si aquí ponemos domótica, ¿cuáles serían los conceptos sinónimos relacionados a domótica? Todo esto de acá. ¿Ve? A través de esto se puede llegar a esto. Igualito. Esto. Acá. Esto. ¿Ya? Siempre hay que ser específicos. Bastante específicos. Bien. Me preguntaban, Claudia, me preguntabas, ¿cómo poder acceder? Aquí está el agradecimiento que deberíamos de tener a la universidad, a sus promotores, de la facilidad, sobre todo, que nos están ofreciendo para estas cosas, ¿no? Lo primerito que se me ocurre, fuera de otros buscadores tradicionales como el Google, ¿ya? Tú acá puedes ingresar a tu universidad, a tu biblioteca de Sendo, ¿bien? Te vas al portal de la Universidad Continental. ¿Bien? Te vas al portal y lo que buscas acá arribita es Sendo. ¿Están viendo la manito? Sendo. ¿Ve? Por si acaso acá está el link también. ¿Sí? Pero si no, sencillamente te vas a la plataforma de la universidad y entras Sendo. Sendo. Haces clic ahí en Sendo y te va a llevar a la biblioteca virtual. ¿Ve? Aquí en sus paneles en cual... porque Sendo tiene una gama de servicios. Tú lo que buscas en Sendo, que es... dentro de su campus, es la biblioteca virtual. Ya estás acá en la biblioteca virtual de la universidad. Entonces, lo que vas a hacer es ingresar, en este caso ya, a una, a la... a los íconos que te está presentando acá, de los servicios que... a la base de datos que ofrece, ¿ve? Y aquí viene lo maravilloso. Muchos de ellos simplemente puedes acceder con tu usuario y tu contraseña. Nada más. Nada más. Y ahí está, amigos. Ahí está. Sí, sí, Hidalgo. Muchos de estos materiales que tú vas a conseguir de información, todos para descargarlos. Puedes descargarlos. Me estoy refiriendo al texto de información, ¿ah? No a estos buscadores. Si no, tú ingresas ahí, fíjate, y ahí tienes todito. Ahí está. Ya me va ganando la hora. Pero esto sí tú lo tienes en tu libro. Observa. Abre tu... Tú puedes abrir tu módulo en la página 62. ¿Sí? Página 62. Ustedes tienen, por si acaso, les doy un dato. Ustedes tienen el libro, este material de trabajo del curso. Lo tienen digitalizado. Entonces, como tienen la opción en formato electrónico, mira, si te das cuenta, en el formato electrónico debajo de cada buscador, te estamos dando el link. Debajo, observen, la página 62 de tu módulo de trabajo. Y ahí tienes el link. Haces clic en el link y inmediatamente te está llevando a esto de aquí. Les anticipo algo. Algunos de estos buscadores tienen una clave interna para poder accesarlas. Si en caso no pudieran, ahí es donde tendrían que comunicarse con Sendoc para pedirles esa clave interna. Pero si no, la mayoría de ellos accesible. Ya, para que tú puedas entrar. Entra. Miren, voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de un millón y con esto ya acabo. Me ha sucedido, jóvenes. Esta, por ejemplo, es la plataforma. Observen un ratito. Observen, miren acá. Concentraditos, por favor. Concentraditos. ¿Ustedes ingresan a ProQuest de la universidad? Mira, yo puse la palabra métodos anticonceptivos. Gracias, Susana. Métodos anticonceptivos. Mira, observen. 3,376 resultados. Repito, 3,376 resultados. Ahora, aquí la opción de ProQuest es que te permite buscarlo por texto completo, por libro, por tesis doctoral, por monografía, por todo. Por revista, si quieres. Si te das cuenta, mira, ve, acá el check está en texto completo. Si tú los buscas por evaluación de expertos, pones aquí el check, te clasifica mejor la información. Puedes buscarle también como revistas científicas. ¿Ok? Ahora, aquí viene lo que te estaba diciendo hace un ratito. Alguien me preguntaba. ¿Ve? ¿Se puede enviar? ¿Están viendo la marito? ¿Se puede enviar? ¿Se puede imprimir? Aquí viene lo que les decía hace un rato. Tú haces clic acá en citar. Te va a aparecer acá un recuadro. Haces clic en el tipo de estilo que quieres. Ahí te aparece. Vancouver, ISO, todos ellos. Cuando ya has obtenido en el estilo que tú querías, lo único que puedes hacer es copiar. Y en la hoja final de tu trabajo, de cualquier trabajo que tengas, en referencia bibliográfica, tú lo pegas, pues, lo pegas. Y ya está. Referenciado en ISO, referenciado en APA, referenciado en Vancouver, en lo que quieras. En lo que quieras. Ojo, ah, dentro de ProQuest, en la partecita que dice cita. Fácil. Así que ya tienen ahora para divertirse a lo grande desde donde están. ¿Ya? Conclusión final. Conclusión final, amigos. Y sean honestos, ¿ah? Sean honestos y honestas. Teniendo tanto, honestamente, tanto, vamos a presentar a nuestros docentes un copia y pega, no sé, de Wikipedia, de estos que hay. Y no quiero faltar el respeto a estas páginas públicas populares. Yo creo que no. ¿Ya? Y entonces la universidad está cerrando filas en el sentido de que los estudiantes busquen información, ¿sí? Ya de estos buscadores de conocimiento más elevados, pues. ¿Ya? Y vas a ver que hasta el docente no solamente te lo agradece, sino que el docente queda satisfecho. La otra vez que tuvimos la posibilidad de celebrar el día del trabajo, tuvimos la posibilidad de encontrarnos con profesores que vienen de otras partes, de otros países. Ellos lo único que piden para dictar clases en la universidad es encontrar estudiantes comprometidos con la investigación, la innovación y con su aprendizaje, ¿no? Y una de las cosas que a mí me admiró es cuando ellos decían, la verdad, la verdad es que si vengo y acepto dictar clases en la universidad, es sencillamente porque siento que en esta universidad los alumnos me exigen. Y número dos, porque están manejando una base de datos de alto nivel. Entonces, por eso accedo a venir desde tan lejos, ¿sí? En el aspecto de poder nosotros, para poder dictar clases y todo eso de ahí, ¿no? Y miren, si ya van varios años, entonces están contentos, ¿no? Por lo que se está haciendo. Juan Carlos, acerca de tu pregunta, acerca de ingeniería, de todo lo que es ingenierías, he visto, por ejemplo, en tectónica, bueno, arquitectura. También acá en la parte de Scopus. Scopus, atento, atento. Me hizo la preguntita Juan Carlos. Scopus, ¿ve? Base de referencias bibliográficas sobre ciencias puras. Ingeniería, ahí está, ¿ya? También, ¿por qué no, ah? Vas a encontrar en ProQuest también muchas cuestiones también de tecnología asociada, por supuesto, a la ingeniería. ¿Ya? Y ahí vas a encontrar cuestiones de ingeniería mecánica también, Juan Carlos. ¿Listo? Ya pues, amigos, entonces, ¿qué opinan de eso? ¿Cierto o no cierto? De hecho, ¿no? Cierto, cierto. Ya pues. Entonces, miren que, cuán importante es que aprendamos ya desde nuestro primer año a buscar información tanto física. Y ojo, información física hemos hablado duro de libros, pero también podríamos hablar de revistas y periódicos. ¿Qué importante es aprender a identificar y seleccionar información también de fuentes de internet? Las fuentes de información son todas aquella, ese banco de datos que, ojo, no solamente es de manera impresa. También pueden ser lugares y personas. ¿Cómo identificas una fuente confiable en internet? La institución, la fecha, la calidad de datos que te transmite, ¿no? Ya son formas, en este caso, de ir detectando si realmente es esa fuente confiable o no en internet. Buscar el autor, poner en el mismo internet la institución a la cual pertenece, la fecha en que ha sido publicada. Normalmente, muchos de estos autores de peso, no solamente están publicando en Word, en PDF, los puedes encontrar en YouTube, también tienen sus canales. Y lo más interesante y moderno, los blogs, mucho de la gente, mucha de la gente importante que produce material en internet, tiene sus blogs. Ahí tú puedes saber toda su vida, ¿sí? Su especialidad, a qué se dedique, etcétera, etcétera. En fin, tenemos que ir cerrando filas en cuanto a que también no todo lo que existe en internet es bueno. Bien, agradeciéndoles, ¿alguna preguntita de parte de ustedes? Hemos participado de nuestra quinta semana, ¿ya? Quinta semana. Los que no han podido dar el examen parcial, ya vean, comuníquense con soporte. Tengo entendido que coordinaciones han estado evaluando, ¿sí? O si no, acérquense a la coordinación. ¿Ok? No, 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 eso no es así. Lo que es de repente una clave la que te van a pedir y eso lo trabajas con mismo Sendoc, ¿ya? Vean lo del parcial que ya tiene su tiempo también. Este segundo examen, este cuestionario que va a venir de esta semana y de la próxima, la próxima semana, vean, semana 6, esta es la semana 5. Ya está planificada para la semana 6. Tiene fecha de apertura y fecha de cierre. Eso revísenlo, por favor. En cuanto a las notas, muy bien, tu pregunta, Edwin. Hay algunos docentes, somos más de siete profesores los que estamos dictando la asignatura a nivel nacional. Entonces, todavía estamos a la espera, no por descuido del docente, sino por, es una cuestión administrativa. Algunos estudiantes, por una serie de dificultades administrativas, se han matriculado a destiempo y todavía no podemos cargar las notas exactas. Ya nos han dado un tiempo tope entre el 22 y el 28, tanto registros académicos y todo. No creo que ya pase de este fin de semana, tanto sus notas de primer consolidado como el parcial. Sí, pues, ya hemos quedado eso, ya no vuelvan a insistir de más. Los trabajitos que han enviado amerita un punto, un punto. Cristian, esta semana no hay examen, esta semana tienen que llevar el módulo, la impreso, me refiero a la guía de trabajo, para que en aula, en clase presencial, el docente desarrolle las páginas, estas de manejo de información física, virtual, y también enseñarles a hacer, pues, alguna técnica, estas propiamente del fichaje. ¿Ya? Sí, gracias Yalil. Gracias Yalil. Yalil siempre muy puntual. Ojo, estimados estudiantes, si no dieron un examen, comunicarse con consejería de su sede. ¿Ya? Listo. Profesor Juanito, buenas noches. Gracias, Juanito, que estén atentos los muchachos, porque si no, nos hacen denegar, ¿no, Juanito? No, 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 bueno, sería cuestión de que te comuniques con tu docente, Guido, Walter. Porque, vuelvo a repetir todavía, algunos, yo, por ejemplo, estoy esperando entre día y mañana ya para subir todas mis notas. He querido constatar que ya las secciones que me han asignado estén ya en orden, recién para subirlas. Entonces, todavía, de repente, algunos no han enviado. Pero si no, ya se comunican con su docente. Claro, ya hemos quedado, Tania, ya hemos quedado. Juan Cayo no mandaba ningún trabajo en el aula virtual. Juan Cayo lo revisaba presencialmente. Te está refiriendo al proyecto de vida. ¿Ya? En cambio, Arequipi, Cusco, sí, el proyecto de vida ha sido el envío a nivel virtual. Juan Cayo no. Ha sido a nivel presencial. Ellos han traído ahí y se han evaluado con unas fichitas. Ya van a ver ustedes ahí sus notas. Listo. Ok. Sí, sí, ya en unos días más, nomás ya van a ser publicadas sus notitas. Por si acaso, habíamos detectado, vuelvo a repetir, no faltan por ahí los alumnos despistados. Habían dos errores en las preguntas del primer cuestionario. Una, ya la máquina lo procesó. Y la segunda, ya coordinamos con los docentes. Para que les devuelvan ese punto al momento de pasar el cuestionario. Conclusión, a nadie se le está perjudicando. Ya está. Hasta la próxima semana. No se olviden que esta semana tenemos las clases presenciales. Gracias a ustedes. Gracias, por favor. Sí. Preguntas lo mismo 20 veces. No importa. No importa que pregunte. Lo importante es que todos estemos manejando siempre la misma información. Gracias, Marcelo. Duerman todos bien. Ya no se angustien. ¿Qué dice aquí? Ya, eso ya es de los calificativos. Ya está. Listo, pues ya. Descanse. Ya no estén traumaditos, por favor. No se me traumen. Ya está. Gracias. Depende, ¿no? De repente, dice, tenemos trabajos sobre esquemas para este sábado, ya. Depende del docente. Si les ha pedido que desarrollen esquemitas, bacán, ¿sí? Ya. Cumplan con lo que sus docentes les están pidiendo. ¿Ya? Muy bien. Ya creo que se cerró los envíos en algún caso. Y hemos quedado que se comuniquen si viven exámenes con sus coordinaciones académicas. Gracias, amigo. Muy bien. Gracias. Ahora sí, ya. Nos vamos a descansar. Si tienen algún problema, comuníquense con sus coordinadores de sede. Ya. El sábado. Nos vemos. Cuídense. Parece que recién se han despertado. Miren. Je, je, je. Si en la casa ya está durmiendo. Bendiciones, bendiciones. Bye, 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 bye. Cuídense. Gracias. Gracias, Yalil. Gracias, Juanito. Gracias también a los docentes de Arequipi, Cusco. Que están participando. Muchas gracias.